que realmente están preocupando a las autoridades, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Focos de incendios que ya vienen en Corrientes, vienen hace un mes, en Misiones también, pero focos de incendios que preocupan, por supuesto, porque están trabajando todas las autoridades, todos los brigadistas para poder detenerlos y no lo logran hacer. No lo logran hacer, es un trabajo constante y te digo, ya se arrasó el doble de las hectáreas de hace cinco días. Con lo cual la situación es preocupante y sobre todo en la provincia de Corrientes. Sí, justamente para hablar de eso estamos comunicados con Bruno Lobinson. Bruno es su director de defensa civil de Corrientes y jefe de los bomberos voluntarios de Paso de la Patria. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos. Muy bien. ¿Cuál es la situación en este momento allí en Corrientes en relación a los incendios? Bueno, como bien explicaban, llevamos más de 550.000 hectáreas quemadas que va de la temporada de verano. Bueno, esto lamentablemente se da por el estado de sequía que estamos pasando. Para que tengan una idea, más o menos, más de 60 días que no hay lluvias importantes. Sí hemos tenido algunas lluvias esporádicas, no, superior a los 10 milímetros. Y esto hace que toda la pastura y, obviamente, la parte de bosques plantados e implantados se encuentren muy secos. Entonces, estamos con un índice de incendio superior a los 500% del régimen normal que deberíamos de tener. Y la situación, como dicen ustedes, es más que preocupante. Sí, tenemos un agravante de tener muchas poblaciones en riesgo y eso nos hace mantenernos alerta y trabajar todos los días con incendios. ¿Cuántas personas, Bruno, están en riesgo y cuántos son los daños materiales y económicos que esto está generando? Bueno, hablar de daños económicos son falsos. No tenemos hoy establecido un número todavía. Ya se ha declarado la emergencia agropecuaria, también se ha declarado la emergencia ígnea, como lo hizo Nación. Eso, por ahí, nos permite articular mayor presupuesto económico para poder afrontar esta situación. Poblaciones afectadas, hoy, te diría, son todas. Todas las poblaciones, tanto urbanas, urbanas como rurales, están afectadas directamente por este flagelo de incendios. Bruno. Al momento, sí. No, escuchábamos respecto a estas localidades que vos mencionás, escuchábamos que Ituzangó es como de las más afectadas, ¿no? Que incluso evacuaron a varias personas en una localidad hotelera, en un hotel, en una localidad también de distintas casas. ¿Por qué? ¿Por qué justo este lugar es el más afectado? Bueno, es así. Hoy, hace, bueno, un par de horas hemos terminado con un incendio de aproximadamente unas 600 hectáreas que afectó el casco suburbano de Ituzangó, una zona netamente forestal, en donde se vio afectado un hotel de una cadena importante de hoteles del mundo, junto con una serie de viviendas presidenciales que se encuentran en ese lugar. Un incendio que comenzó en la ruta por un cortocircuito, inmediatamente se propagó. Bueno, durante tres días lo combatimos. Hoy logramos el control total sobre este incendio. Y en ese momento todos los equipos se encuentran utilizando guardias de ceniza hasta poder tenerlos sofocados en su totalidad. Así y todo, en otras localidades del interior, que es donde tenemos mucha plantación, corriente de la provincia con mayor cantidad de hectáreas forestadas, tenemos incendios importantes y, como lo voy a repetir, 550.000 hectáreas es mucho para los 26 incendios que nosotros manejamos. ¿Tuvieron, Bruno, asistencia de la Nación, del Gobierno Nacional, para aplacar las llamas? Bueno, sí. En este momento estamos operando con tres aviones, hidrantes, un helicóptero. Hay varias brigadas de manejo del fuego que están trabajando en algunas localidades nuestras. Esto sumado al equipo de tierra nuestro. Digo, lamentablemente, por ahí los recursos no alcanzan, ante tanta magnitud de incendios que nos están afectando. De hecho, hoy perdimos un avión, un avión que se precipita a tierra, con un incendio importante, con daños totales sobre la aeronave. Y era una aeronave que estuvo operando hace aproximadamente 20 días con el tema de los incendios. Claro, se pierden como también los recursos ahí, ¿no?, de la gravedad de la situación. Bruno, vos decías recién que sofocan un incendio y pareciera también como que tienen que estar haciendo guardia, porque, ¿qué sucede? ¿Se encienden otros? ¿Cuál es la característica del fuego que hace que sea tan difícil de controlar y que pasen tantos días y que arrase, además, más de medio millón de hectáreas de esta forma? Bueno, nosotros manejamos una característica del fuego de florestal que se llama 30-30-30. ¿Qué significa esto? 30 grados de temperatura, que lo superamos ampliamente, estamos manejando temperaturas diarias de 39 grados, 40 aproximadamente, 30% humedad, la humedad está mucho menor que eso, está en 23%, 24, y la velocidad del viento, que supera los 30 kilómetros por hora. Esa es la condición suficiente para que los incendios se vuelvan incontrolables. Aparte, estamos viendo características de viento que no lo veíamos hace mucho tiempo, vientos de variada intensidad y de variada dirección. Entonces, eso hace que los compatientes que estamos en la primera fila suframos los empates de la naturaleza, que probablemente muchas veces no lo podemos controlar. Bruno, muchas gracias por la comunicación. Vamos a seguir el tema de cerca, así que seguramente te volvamos a llamar en los próximos días. Muchas gracias, Bruno. Por favor, gracias a ustedes por el espacio.